Este año se cumplen 25 años de ofrecerle a la población estudiantil de la Universidad de Costa Rica un espacio para involucrarse en proyectos que estimulen la solidaridad humana y su desarrollo personal, esto a través del programa de voluntariado UCR. Durante los meses de julio y agosto se llevaron a cabo las actividades de celebración de este 25 aniversario. Entre ellas se realizaron recolecciones de residuos, caminatas, charlas y mantenimiento de diversos espacios. Lupita Abarca Espeleta, coordinadora del programa de voluntariado de la UCR, comentó más al respecto. Estas actividades se están celebrando en conmemoración del 25 aniversario del programa de voluntariado que se celebrará en el próximo mes de noviembre. Estamos aprovechando esta época interciclo que los estudiantes tienen más disponibilidad para participar y entonces se hizo una programación de tres semanas de actividades diferentes. Unas están relacionadas con la parte ambiental como esta que se está haciendo una recolección de residuos acá en Finca 4, pero también tenemos otras actividades que son más recreativas y otras que son con la comunidad de Montes de Oca. En la coordinación de estas actividades también se pudo trabajar en conjunto con otras unidades académicas, como por ejemplo la Red de Áreas Protegidas de la Universidad de Costa Rica. Alexa Morales Brenes nos explicó más sobre esta red. La Red de Áreas Protegidas es una unidad especial de la Vicerrectoría de Investigación. La red ayuda a coordinar acciones de preservación y protección o conservación de los recursos naturales que la universidad tiene, que la universidad administra. Entonces, a lo largo del país tenemos actualmente 13 áreas protegidas. Hoy nos encontramos en Finca 4. Una de las cosas muy importantes es que tratamos en los planes de manejo de las áreas protegidas que realizamos que se trabaje dentro de las áreas en los tres pilares de la universidad, que son docencia, acción social e investigación y que sean áreas dinámicas, que no sean áreas en las que todo se preserva y no se puede entrar. Si es estudiante de la Universidad de Costa Rica y desea formar parte del programa de voluntariado, puede inscribirse a través de www.voluntariado.ucr.ac.cr www.voluntariado.ucr.ac.gov www.voluntariado.ucr.ac.gov